a estudiar, se acabaron las vacaciones si, mi corazón se rompe un poco cuando lo recuerdo aunque, sabes que caería bien en este momento Simón, estas pensando lo mismo que yo que hay facultades Vida Pública y Show o también llamado por su canal Trineo, Trineo TV siempre pensé que se llamaba Tinteo bueno, Trineo TV es una webserie cómica colombiana esta serie nos presenta a Simón el colombiano promedio o tal vez el latino promedio ¿cómo que no? eso es fácil, diga las cosas que sepa y listo ¡Ay! Ah, gracias a Dios finalmente encontré a alguien que puede hablar inglés ¡Sí! ¿Hola? Oh, hola de nuevo es mi primera vez en Bogotá y necesito salir de la ciudad porque un amigo está esperando por mí en Tuna ¿Puedes decirme dónde está el terminal de bus? Bueno, en realidad no y como el show lo dice Cada episodio trata de cosas cotidianas de la vida desde tropezarse con un gringo hasta comer pollo frito en calzoncillos acompañado de un amigo nariz de chancho come canguil la serie maneja un humor pues... algo caliente ¿Me quieres emborrachar para luego aprovecharte de mí? Pero... ¿Has esperado tanto tiempo este momento que sería una pena no aprovechar? ¿Simón? Simón 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 Estuviste así así de cerca Simón ¡Qué patético eres! Sí ¿Tú qué crees que está haciendo ella en estos momentos? ¡Oiga, respete! Es una lástima hermano es una lástima que los LGBTI no estén en los planes de Jehová y cada aventura con algo de inocencia corrijo ingenuidad por parte de Simón ¡Estúpido! ¿Qué? ¿Y ahora qué hice? ¡Oh! ¿LGBT? ¿Qué será eso? Y ahora hablemos de los finales pues la verdad es que la serie los capítulos de la serie suelen tener finales muy irónicos por así decirlo con giros bastante irónicos valga la redundancia los personajes hablan con un acento colombiano muy agradable al oído y bueno eso es todo lo que puedo decir de esta gran serie me entretiene mucho no sé por qué pero me recuerda a EnchufeTV y a China's Unhappiness Show me despido ¡Chau chau!